Hola, bienvenidos a Tecnoinfo RD, con ustedes Moisés Aldívar. Hoy vamos a hablar de algunas novedades que se han sucedido en el mundo de los teléfonos Android. Comencemos. La primera noticia la recibimos de parte del fabricante Nokia, quien después de varios años sin lanzar un smartphone, vuelven al mercado con el Nokia 6. El nuevo dispositivo de Nokia es enfocado a la gama media, aunque cuenta con especificaciones interesantes en términos de calidad y prestaciones. Sus componentes, manteniendo un precio ajustado, son de lo más premium. Sus especificaciones están muy conseguidas y dispone de un acabado de alta gama, con aluminio de la serie 6000 anonizado. Destacan también sus 4 GB de memoria RAM, que son más propios de un terminal de alta gama. Sus características son las siguientes. Pantallas de 5.5 pulgadas Full HD, con cristal 2.5D. Densidad de 401 ppi en la pantalla. Un procesador Qualcomm Snapdragon 430 le acompaña en 4 GB de memoria RAM y vendrá con el sistema operativo Android Nougat 7.0. Almacenamiento interno de 64 GB ampliables mediante tarjeta microSD. Su cámara principal es de 16 megapíxeles con focal 2.0, PDAF y Flax LED. Y la frontal de 8 megapíxeles. Cuenta con una batería de 3000 mAh que viene con carga rápida. También tiene un lector de huellas dactilares. Viene con Dual SIM y certificado de sonido Dolby Atmos. Su fecha de lanzamiento en el mercado chino está estimada en enero de este mismo año. Y su precio será aproximado a unos 230 euros. Veremos ya cuando salga al mercado oficialmente si va a estar disponible fuera del mercado asiático. Por lo regular este tipo de lanzamiento primero se hace en el mercado asiático. Y luego a través de lo que son páginas que revenden puede llegar a todas partes del mundo. Como les dije es un celular de gama media y está orientado a ese tipo de público. Pero es un celular que tiene muy buenas prestaciones y características. Y para hacer el relanzamiento del fabricante Nokia en el mercado de los smartphones. Me parece que entraron con un buen terminal. Esperemos ya a ver cuando esté en el mercado a ver si podemos hacer el revisado correspondiente. Para poder ver sus características y que tan bueno puede ser todos sus componentes. Porque al ser un teléfono de gama media no deja de ser un teléfono que tiene muy buenas prestaciones. Esperemos a ver que tan buenos son ya en el resultado todos sus componentes. Por último tenemos al fabricante Huawei que el año pasado la verdad fue uno de los fabricantes que mejor le fue en todo el año. Presentó terminales como el Mate 9, como el P9 y ahora ya está preparando el lanzamiento de su P10 y P10 Plus. Que serán los sustitutos del P9, el P9 Lite y el P9 Plus. Huawei ya está trabajando en sus próximos buques insignia. El Huawei P10 y el P10 Plus. Según Huawei Consumer Business Group, sus sucesores para el P9 y el P9 Plus del año pasado tendrían ya programado su lanzamiento para el mes de marzo o abril. Una noticia que ya confirma lo que sabíamos. Ya que estamos en el mismo lazo de tiempo en que fueron lanzados los terminales P9 y P9 Plus el año pasado. Los rumores han estado indicando unas especificaciones bien espectaculares para la serie P10. Se espera que la marca china use su procesador Kirin 960 al que acompaña con 6 GB de memoria RAM. Ese SOC se caracteriza por 4 cores de alto rendimiento Cortex A73 y 4 de baja potencia Cortex A53. Aparte de añadir lo que sería la GPU Mali G71 MP8. Huawei también volverá a colaborar con Leica para la configuración de la cámara dual que ya ha patentizado en sus gamas altas. Presumiblemente la segunda lente se usaría para mejorar las fotografías tomadas al igual que sucedió con el P9 Lite. Al igual que su competencia, la serie P10 también tiene muchos rumores en los que hemos visto un sensor de huellas dactilares incorporado en la misma pantalla, carga inalámbrica y pantalla dual LED. Al parecer Huawei seguirá con el lanzamiento de todos sus terminales de gama alta, poniéndole presión a toda la competencia. Recientemente en el CES de Las Vegas 2017 vimos como Huawei lanzó su Mate 9, que fue un terminal con doble pantalla curva. Lo que en su caso sería el Samsung Note 7. Todos conocemos el fracaso que tuvo el Note 7. Cuanto a diseño era el mejor terminal que había. Bueno, pues a esto se suma Huawei a lo que es una doble pantalla Edge y tiene unas prestaciones tanto en su Mate 9 como en este P10 que lanzará y el P10 Plus con unas características de super gamas premium. Esto ha sido todo por el día de hoy con estas noticias que les hemos traído para que estén al tanto de toda la novedad Android. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que le lleguen todas las notificaciones cada vez que subimos un video. No olviden compartir este video en todas sus redes sociales y darle un buen like. También síganos en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram y Google Plus. Y visitar nuestra website www.tecnoinfo.rd.net Yo soy Moisés Saldívar para Tecnoinfo RD. Hasta la próxima.